Muy buenas, vamos a jugar al Darksiders 3 En... Dios santo se ha saltado, se ha glitcheado Vale, comenzar nueva partida En... Apocalíptico ¿Por qué el Creador construyó un universo repleto de imperfección, miseria y pecado? Entre los eruditos del cielo y del infierno Esta pregunta es conocida como el enigma de los pesares Si el pecado es parte en sí mismo del gran diseño Siguiendo esa definición, ¿no sería el pecado... Divino? Una pregunta para los sabios Aunque hay un grupo particularmente inquieto con el tema Los Néfilin La brole de ángeles y demonios Guerreros, despiadados, imparables Solo querían sangre Hasta... Que fueron traicionados por cuatro de los suyos Guerra Muerte Furia Y lucha Los cuatro jinetes del Apocalipsis ¿Acaso fue ese poder inconcebible Otorgado a los traidores por aquellos que habían jurado mantener el equilibrio entre el orden y el caos? El Consejo abrazado Presencia la deliberación del Consejo Para acabar con la guerra de los Néfilin En nombre del equilibrio Este es el nuevo pacto Guerra Portador de fuego mundial Eres la fuerza inexorable de todo sufrimiento Guarte a lo oscuro de la eternidad Eres la podredumbre más profunda Eres la antítesis de la vida Lucha Espíritu infinito del conflicto eterno Eres todo lo que desestabiliza los corazones de todos los seres vivos Y por último Furia Un motor de ira terrible Eres la máquina que... ¿Vamos a malgastar el tiempo en ceremonias o vamos a luchar? Cuidate, da un paso al frente y habla Eres la más impaciente de los tuyos La menos predecible Bailando al borde de tu propia realidad Tus hermanos entienden lo que ocurre ante ellos Pero tú... ¿Todavía sigues con eso? Le pido a muerte que nos traiga un té o nos ponemos manos a la obra Furia Tu papel en esta historia aún no está escrito Me pregunto si... ¿Serás quien prenda la llama de la creación de nuevo? ¿O pisotearás las plazas para siempre? Sueños más emocionantes que la realidad Hoy hubiera sabido que el nuevo pacto sería tan emocionante Habría dejado que Guerra me arrancara la cabeza en ese mismo momento ¿Se puede morir de aburrimiento? Masacre ¿Estás tan aburrido como yo? O tal vez solo seas un vago Si no te quisiera tanto, te mataría solo por tener algo que hacer ¿La llamada? ¡Al fin! Por favor, por favor, por favor, por favor, dime que eres un planeta demoníaco que ha de ser destruido Odos ¿Guerra? ¿Qué destino patético te has buscado, hermana? Cuidadito con esa lengua Puedo ser la menos favorecida de todos los jinetes Pero mi lengua nunca ha conseguido que me encadenen a una roca como un perro ¡Furia! ¡Acércate! Supongo que hay un problema que necesita que lo solucionen Aunque bromees, lo que dices es cierto Guerra ha roto su pacto con este consejo Y ha roto el séptimo sello ¡El apocalipsis! ¿Por qué haría él? No lo sabemos Todavía Mientras hablamos La tierra cae bajo las lanzas del cielo y los martillos del infierno ¿Entonces ha llegado el momento de que los jinetes cabalguen? No Mientras el consejo abrasado intenta comprender cómo y por qué el traidor de guerra ha cometido este acto abominable Hay un asunto que requiere de una gran atención Tendrías que haber llamado a lucha Él es delicado Los siete pecados capitales han sido liberados No sabemos quién lo ha hecho Pero los siete recorren la tierra libres de nuestra ambición El equilibrio entre el orden y el caos ya está en peligro No se puede dejar a los siete a sus anchas Guerra está encadenada Muerte ha desaparecido Lucha Tiene otros asuntos por los que lidiar La última vez que te enfrentaste a ellos fue necesario que todos vosotros Puedo encargarme de esos inútiles con una sola mano Pero cuando complete mi tarea quiero que me concedáis mi merecido lugar como líder de los jinetes Si estás dispuesta a intercambiar tu obediencia por un título que así sea Pero nunca te atrevas a exigirnos algo ¡Suscríbete! ¡Gridete! ¡Sales de inmediato! ¡Sales de inmediato! ¡Suscríbete! Señorita Furia, qué destino tan fortuito el nuestro. ¿Una vigilante? ¿Dudan de mi lealtad? Por favor, no te enfades. Soy tu mayor admiradora. Olvídalo. Soy tu admiradora. Eres la jinete. La única que importa. ¡Ya basta! Te permitiré que me acompañes, pero apártate de mi camino. Se ve como una sombra. Fiel. Silenciosa. Más silencio. Márchate. Busca un lugar llamado refugio. Tu busque de ambos de los siete seres capitales. Comienza ahí. Furia, espera. Yo... Mira. Sea lo que sea lo que haya pasado entre nosotros, busca en tu corazón. No puedes creer que sea culpable de estos crímenes. Algo anda mal en el universo. No bajes la guardia a furia. Hay fuerzas que conspiran en nuestra contra. Presta atención a mis palabras. Me encanta como no saben por qué ha traicionado, pero no se lo preguntan. A lo mejor se le han preguntado y no lo han creído. No. 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 y no se esquiva con el círculo se esquiva con el R1 siento raro tenemos un bolterete hacia atrás que chulo ¿cualmente a mi recetroler? ando no muy bien no esperaré que después de todo este tiempo la tierra estuviese un pelín más destruida después de esto con el R2 no te fijo no se me esquiva se esquiva los enemigos caídos liberarán ánimas del alma al morir las ánimas azules actúan como moneda las verdes reponen el descanso del Nephilim en esa medida rellenan tu barra de ira los enemigos nos pueden dar objetos para recuperar cura impresionante ahhh lo tengo que mantener pulsado hace mucho que jugar primero con lo que no me acuerdo Es muy... Me hace un poco de reticulación. ¡Una! Estamos cerca de uno de los siete. Lo sé, sin más. Espero que no sea envidia. Es terrorífica. Está interesante. Eh, lo vi. Está cerrado. Vamos a probarlo, tenemos descanso en F-Limits, son las curas y es cuando se paga. ¡Vaya! Alguien se estaba haciendo un cuestion. Es que solo ven que han aguantado los coches. No recuerdo cuanto había pasado desde el apocalipsis en la primera entrega, pero ha pasado bastante tiempo como para que semimedias se empiece la inmunidad. Del segundo no puedo hablar porque no lo llegué a jugar. Me escribió ni comando. Esto huele a... Refugio. ¿Un refugio para qué? ¿Alimañas? Humanos, señora. ¡Qué monos! Construyendo una casa de palos durante el fin del mundo. ¡Ay! ¿Hacia dónde vamos desde aquí, vigilante? No sé nada, excepto lo que el consejo ordena, señora. La búsqueda de los siete comienza aquí. Envidia. ¡Es mío! ¡Los humanos refugio todo lo que hay aquí! ¡Es mío! ¡Sigue adelante, jineta! ¡Serás mía también! Estoy en medio de una misión. ¡Proteger a los humanos! ¡Ja, ja, ja! ¡Los humanos creen que la creación los tiene en un lugar especial! ¡Tan solo son simios que se arrastran por la tierra! Sí que les guarda rencor. ¡Me llevaré todo lo que tengan! ¡Y cuando no les quede nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Serán mis jugates hasta que se rompan! ¡Ja, ja, ja! ¡No me puedes detener! ¡Ja, ja, ja! Ah, pero no es esa mi intención. La humanidad está trágicamente sobrevalorada. No estoy aquí por ellos. He venido a por ti. ¡No! 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 ¡Susura que! ¡He decidido estirar! ¡No lo entiendes? Si es mío, ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Ah qué tal de verdad! ¡Ah, qué tal de verdad! no lo entiendes, si es mío, es mío que pasa si es eso se ha conseguido uno que estoy, o que me están diciendo que lo utilice un golpe 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 ¡Ahora! Hay que encontrar la forma de esquivar eso Está arrepentando ¡Ahora! ¡Me tocó! Ahora es mío ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No pretendo molestar! ¡Pero no se suponía que ibas a atrapar a envidia! ¡Lo hice! ¿Ves? ¡No! 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 Es un recipiente Envidia lo usaba para contener las energías del resto de los siete Será una prisión apropiada para los demás cuando sus formas físicas hayan sido destruidas Si me permites Hay un... Bueno... Una especie de murmullo que proviene del talismán Me indicará que uno de los siete está cerca Lo sé Eres tan sabia Señora Eres todo lo que el consejo prometió Empieza a gustarme a escuchar tu voz, vigilante Talismán del pecado Talismán del pecado Te guiará hasta los pecados capitales Se muestra en la parte superior de la pantalla Y te dirigirá hacia el pecado más cercano Con... Calavera Puedes ver hacia dónde está el pecado más cercano Y con círculo Sabrás que otros pecados se guardan en tu llegada Entonces tenemos también un mundo abierto ¿Podemos elegir qué pecado queremos ir? Es nuestra guía Cujilita ¿Ve? Estamos por aquí Estas colecciones cristalizadas de espíritus Se pueden romper en tu inventario Para adquirir las almas atrapadas en su interior ¡Uh! Podemos conseguir almas Y las utilizaremos para subir el nivel Y nada ¿200 almas? Joder, realmente Envidia hará Un nivel muy, muy bajo Tiene que agujero más bueno que hemos creado Por cierto, esto está muy femenino La protagonista La protagonista La que ayuda a la protagonista El primer jefe Realmente se luce, coño Y se gana Se utiliza así Bien Dale Pues el pequeño ha curado mucho Un nivel más bueno Un nivel más bueno Incluso con el talismán Localizar los demás pecados capitales no será fácil Encontrar a Envidia fue muy sencillo Eso fue un regalo Uno que no contaba con recibir dos veces ¿Algo más que añadir? Solo algo que supongo que ya sabes Tanto los ejércitos del cielo como los del infierno Han limitado el mundo humano a varias zonas de influencia Mira a nuestro alrededor La alteración que hemos visto Es la mismísima personificación de la lucha entre el orden y el caos Estás ante una tarea que pocos envidiarían Sobre todo si tenemos en cuenta a los alrededores Esa es la gracia Los demás pecados se ocultan a lo largo de este mundo sumido en el caos Su soberbia me llevará directamente a ellos Tal vez Pero necesitarás ayuda Tomaré lo que necesite Vigilante Este señor lo acabes de hablar Y por su juego está bien Lo han machacado bastante los críticos Y lo veo... Voy a funcionar Lo que tengo que decir Soy un jinete del apocalipsis Y no tengo mi caballo Algo... Algo falla aquí Claramente El primero recuerdo que de vez en cuando tenías que coger el caballo para ir a hacer esto Está bastante bien implementado El primero es un juego muy predisposible Esa es una novela Era la mejor imitación que he visto de un juego Zelda El único juego que he jugado que realmente me da la sensación de estar jugando en Zelda con Bocahain of Time En el tema de los Puffes Sabía que guerra liberaría algún día Al ver todo esto Su poder es impresionante Permíteme recordarte señora Que no tienes igual entre tus hermanos Alguien a jugar Eso es, no hay un descanso de Nephilim Sí, algunos enemigos al matarlos se restablecen objetos de cura Con lo cual no es estilo... Tienes que saltarte en un santuario Para recuperarlo Cúmulo de altos Madre mía, que cosa más tenebrosa Me cuento serán los muertos a este neve desde el primero recuerdo O qué cosa es el primero recuerdo Una plaza bastante... Mítica que tenía el primer recuerdo ¡Cúmulo hola! Mira, otro de cura Son generosos Cúmulo de al... Animas pequeño Voy a decir almas Animas no me sabe decirlo Además dicen que son almas Algo me está presionando y atacando Vamos a probar... Pincha... Algo me... No creo que es mucho esto Lo que es mi esquiva He de entender perfecta Que se ralentice y tengas un ataque especial Un contraataque Preparado Asunto chulo A todo esto podemos escuchar Estoy llenando Que es este a luminosidad Que emana del fuego del ascensor Fragmento de salud Ah, debe ser una cura de esas pequeñas Imagino que... ¡Ah! ¡Es el que me venía! Cuando estén a punto de atacarte por la espalda Tienes una crucecita Que te medio indica que tienes un objetivo Que está... Eh... Ofensivamente hacia ti No es... Como en el Spiderman o Batman Donde algo vibra en tu cabeza Y lo ves Muy llamativamente Pero... Algo es algo Tienes un mejor aviso No es tan interesante Pero... No es tan importante No es tan importante No es tan importante No... Cúmulo mediano Me parece que también tienes bastante exploración. Desde ahí no puedo llegar saltando. Creo que os voy a recordar que en el primero también encontrabas ataques. La realidad es que si vas desbloqueando que te abrían un poquito más. La exploración. No, tenía hasta las citas. ¿Estoy yendo hacia atrás? No, no estoy yendo hacia atrás. Ya no es la misma jugada. Entonces una freada. Enví. Enví es uno de los pecados capitales. Es una pena que puedes hacer este tutorial. Confundiendo a lo de botón para fijar. Ese tío lleva algo. Ahí está. Ya que pudo. 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 Ojo. Ya que pudo. Cada uno más rápido. No, vamos. Vean que viernes, yo te hago justo cuando estás curando. El máximo de curas que podemos llevar son dos, con lo cual no conviene demasiado intentar aprovechar las curas, es decir, ir con media vida sin curarte. Vean que como a veces un enemigo te va a soltar una cura y te va a subir con una cura. Ojo, lo que habría que hacer en un momento en que ves un resplandor verde, curarte. Vaya ciudad marrana. Me estás diciendo que estas señales de tráfico han aguantado aquí con toda la tendencia de las panas, ¿sí? ¿Te has extinguido? No, no, ahora te has extinguido. Vale, te voy a hacer la posta de 5.7. ¡Joder, esto! ¿Al punto que será? Tengo ese medidor rojo brillando. ¿Me mando algún toro al respecto? ¿Esto? ¿El hino? Creo que hay algún golpe especial. ¡Vacstopper! Hay mucho coche ahí, no me gusta esquivarte. Ah, creo que yo ya tenía una pistola. Ahí está, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Uo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No me mola lo de que estoy intentando mantenerte de ti, te siga sintiéndome, ¿no? Miedo a mi morro Después le haré Esa, ¿quién me acaba? Bueno, dirige No puedes hacer el ataque contra Después de otra esquiva, si esquivas o lo haces o... te aguantas Aquí teníamos No se lo vio decir Estos enemigos me están dando más experiencia que el jefe Ah, mirad como lo que he dejado Pero... Uy... Es que está tan mandado En ese combo lo chulo que tiene es que aparentemente has tolto muchísimo Caliente de fuerza Es un objetivo consumible, ¿aumenta la fuerza temporalmente? Y... Uy, mis almas Bien, queremos... Hola, chicos Mira por suelo No venía a darles tan rápido Come aquí Me molan los descibeles, pero... Bien, en ese sentido sensible reconozco que ha sido gratificante esto huele gran cúmulo de almas hay que reconocer que esto es una realidad muy peculiar muy muy peculiar si ya esta de los propiedos no se ha fallado se entera bien lo que cuando matas a un enemigo el auto fijado hacia el siguiente cuando te rodean varios enemigos es un pelín peligroso son débiles si los matas ahí tiene pinta de que voy a poder utilizar algún objeto para inventar el látigo o no no era mi intención lucha jinete bueno bueno si que eres apasionada no pongas a prueba de paciencia bien la guerra es una ocupación muy arriesgada para mi jinete estoy aquí en nombre del capitalismo ciego soy pulgrim comerciante de los malditos un comerciante un comerciante que negocia en almas incluso ante el apocalipsis uno debe esforzarse para ganarse la vida y de quien es el alma que vas a intercambiar angelical demoniaca o incluso humana todas las almas tienen valor para mí he visto el reguero de cuerpos que has dejado a tu paso este podría ser el comienzo de una relación beneficiosa para ambos que podría querer de ti eso depende que necesitas información los siete pecados capitales al ser la primera vez te saldrá gratis los rumores de cierto dicen que los famosos jinetes no son más que feones en un juego mucho más grande víctimas de una confabulación que es lo que sabes sé que el primero es gratis llámame si tienes almas con las que comerciar y puede que te guste lo que veas Pedestal de bulgrim furia puede alimentar a bulgrim con las almas recogidas para conseguir puntos de atributo podrás gastarlos al acceder al menú de personaje en furia además bulgrim te ha facilitado el acceso a los agujeros de serpientes esta antigua red de sendas recorre todo este mundo y otras plazas desconocidas es lo que permite viajar rápidamente entre distintos entre distintos entre distintos creo que el tema de la traducción de lo que son los textos no se ha salido muy bien no se ha salido demasiado bien imagino que punto hay que bien teletransporte subir de nivel podemos subir de nivel esto funcionara como checkpoint si funciona como checkpoint entonces podemos subir de nivel los checkpoints al estilo del primer dar algo que ninguno otro dar volvió a hacer parece que nos vamos a divertir los dos subida de nivel, un punto de atributo ah, puedes subir de nivel y... dejarlo sin subir directamente como gustes dijo que se hacía el menú transmites de salud, se lo pueden comprar ira, ah mira aquí lo pone se convierte en un tumultuoso rugido uno tan potente que puede llegar a romper la psique de aquel que lo usa proporciona una cantidad grande de ira al convierte que ira es ese circulito rojo que tengo tormenta polia se alimenta la llama interna necesaria para activar la forma de devastación no, eso es el circulo rojo la ira debe ser la barra roja de abajo que todavía no lo puedo utilizar y fragmento de fuerza ira de poder y extrae energía de la mente a aquel que lo consume convierte la fuerza de voluntad en poder ofensivo hola, fortificación infunde en su portal una arranca de resistencia que reduce el daño recibido temporalmente también es un punto de defensa espinas crea un aura penetrante que refleja una parte de cualquier daño recibido al atacante hola frenesí mejora temporalmente la velocidad de ataque abrumando a los enemigos con un torrente de veloces ataques ¿saben? fragmento interno una antigua bendición del mismo creador canalizada por una raza olvidada de ancianos en un solo fragmento al recibir un golpe fatal la vida de furia se restaura por completo este objeto se debe consumir para que funcione desde su creación los ángeles han recorrido la creación en busca de la antigua señal del creador en otras ocasiones han descubierto monumentos bendecidos con su palabra con la ayuda de los ancianos perdida debido al paso del tiempo los ángeles han convertido estas bendiciones en milagros esos pueden devolver a la vida o sacarte a los demonios de la oscuridad lo tienes que utilizar no lo tienes activo siempre y si coincide que te mueres te revive más 3 enemas recibidas al comprar objetos con esta arma más 15 regeneración de salud por regeneración de mil por minuto que guay no tengo nada que ver con la razón posibilidad de que el arma genere ira al eliminar un enemigo 10% recompensa almas de ira esta piedra aumenta de forma automática la cantidad de salud que restaura el descanso de nefilim en 75 hola alguien va a tener que farmear le podemos vender también como mujer de serpiente por favor tómate tu tiempo como asegúrate de que gritan el insádico daño físico daño arcano salud 3 atributos molaría que hubiese más atributos bueno pero claro no hay estamina que se va a hacer velocidad de ataque valía vamos a ser un pequeño cañón de cristal luego ya veréis siempre que sube fuerza descanso de nefilim parece que lo vamos a ir subiendo pues de desprecio ataque jurado y verdugo mola ciclo en cadena reina asesina cordón desgarrante iniciación de aire cinta después de un momento perfecto pecado y castigo apasionante ataque escarlata vale así es como se hacía la barra rojita lo debían de decir y no lo vi muy bien pues aquí nos estamos por ahora tengo que reconocer que el juego está pintando está pintando muy bien está pintando chulo mola buenas perspectivas nos vemos en la siguiente parte nos vemos en la siguiente parte vamper chis 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 Gracias.